El ballet de la UNCE organizó el espectáculo FURIA como parte de las actividades de cierre por los 42 años de la universidad. En realidad sobre este FURIA hemos armado un nuevo proyecto y también hemos presentado este proyecto no solo aquí dentro de la institución sino también en Argentores. En realidad es un proyecto artístico integral e interdisciplinar donde hemos conseguido que comulguen y que se amalgamen diferentes lenguajes del arte. Tenemos en escena no solo bailarines, no solo músicos y cantantes sino que también tenemos acróbatas, artistas urbanos. Y en realidad lo que contamos es cómo se gesta el ser humano y va pasando por distintos momentos y sobre todo hemos tomado momentos de la historia, de la cultura, de la sociedad argentina. No solo se va a ver danza folclórica, en realidad lo que hacemos es fusión en cuanto a lo folclórico. El programa de adultos mayores de la UNCE continúa dictando su capacitación en horticultura familiar y ecológica a cargo del ingeniero Tomás Gentile. El secretario académico de la Universidad Nacional, profesor Víctor Hugo Ledesma, recibió la faja de honor provincial de la Sociedad Argentina de Escritores por El Túnel del Rata, obra que resultó ganadora como mejor novela del 2014. Del acto participaron autoridades de la SADE y escritores santiagueños. Se llevó a cabo la jornada Despertar Vocaciones Tempranas con el fin de promover el interés científico en los jóvenes próximos a egresar del nivel secundario. La actividad, que consta de talleres sobre diferentes áreas de la física y la química, está organizada por las Facultades de Ciencias Exactas, Forestales y de Agronomía. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales anunció la firma de un convenio para promover acciones conjuntas de cooperación y capacitación con la Cámara de la Industria Maderera de Santiago del Estero. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales organizaron la jornada Los Cinco Elementos y el Planeta, una mirada holística por celebrarse en junio el Mes del Ambiente. Se dictó un taller de educación ambiental y se instaló una muestra fotográfica de flora y fauna local.